Me llamo Rocío Suárez, soy de Posadas Misiones y soy estudiante del profesorado y la licenciatura en letras de la Universidad Nacional de Misiones. Durante el año 2019 mi promedio fue 10. Participé en la categoría Estudiantes Universitarios del concurso Mejor Promedio 2019 de Misiones Online y gané la beca por 35.000 pesos que se dividirá y compartiremos en partes iguales con otro estudiante de la misma universidad. Este premio me será de gran ayuda para adquirir libros y sacar fotocopias, elementos que son sumamente necesarios a la hora de estudiar. Creo que la clave para llevar al día una carrera universitaria obteniendo buenas notas está en la constancia y la dedicación. Mi familia también es de gran ayuda ya que me brindan todo el apoyo que necesito. Durante la pandemia las desigualdades sociales que existen entre los estudiantes se vieron aún más reforzadas. Por eso creo que quienes tenemos la posibilidad de continuar con nuestros estudios debemos ser muy agradecidos y valorar la posibilidad de tener acceso a internet, de poseer dispositivos como celulares y computadoras para realizar los trabajos y continuar conectándonos a las clases y también, en mi caso, de tener acceso a la universidad pública. ¡Gracias! ¡Gracias!